Llegaste aquí siendo casi un niño. Tantos partidos, tantas ligas, tantos momentos que vivimos junto a ti, tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo, luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa, hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle, que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores. Los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán, porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa, en un día tan especial. Sabemos que estás para siempre con nosotros.